Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Aquí sin ti viví, gale, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir, sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú Y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí No sé quién es el que hoy habla por mí Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, 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 vete Vete, vete, vete Oye, Capi, Riteros